¡Vale, paramos! ¡Paramos! ¡Paramos! Venimos todos al centro. Manos, abrieron mucho, abrieron mucho. Vale, vosotras dos, venid para acá, para el centro. Juntaron... Así, más o menos. Bueno, separaron. Bueno, ahora todos dar... Bueno, no, vosotros de por ahí dar un paso hacia atrás. Vale, más o menos. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser... Tú te pones delante de él. Delante, bien. Tú delante de él. Venga, pues así. ¿Vale? Exacto. Venga, rápido, 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 rápido. Rápido. Un... Eso. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer este juego. Es un juego súper divertido. Que la gente se pierde, pero es muy fácil de jugar. Normalmente los que hacéis deportes individuales os cuesta más trabajo. Los que hacen deportes colectivos, menos. Es cierto. Venid para acá. ¿Cómo os llamáis? Lucía. María y Lucía, perfecto. Pues María y Lucía. Vais corriendo y Lucía va pillando a María. Y lo hacéis despacio. Ahora. Eh, para, para, para. No, no. Da igual si por fuera o por dentro. Lo que quiero es que vayas despacio. Lucía va pillando a María. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Lucía va pillando a María. ¿De acuerdo? Vais despacio. Y de pronto vas a pillarla y tú lo que haces es que te pones aquí. Entonces ahora el que está detrás se va. ¿Vale? Ahora. Eh, Lucía va a pillar a... Rami. Vamos a suponer que lo pilla. Eh, vamos a suponer que lo pilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ahora Rami tiene que pillar a Lucía. Y si ha puesto ahí, pues tiene que pillar a... Álex. Álex. Vale, vale. Mejor le decimos hoy su nombre. Eh, tenemos aquí que Rami pilla a Álex. ¿Qué cosas no se pueden hacer en este juego? Bueno, lo divertido del juego es cambiarse. No tiene ningún sentido irse allí a correr. ¿Vale? La cuestión es hacer intercambios rápidos. Y... Eh... Lo que no se puede hacer es que si... Él va a pillar a este... ¿Cómo es? Rami a... Rami va a pillar a Álex. Que Álex venga por detrás y empiece a pintar. Si él se queda detrás, vamos a suponer que soy yo. Si él se queda así detrás pintando, este se queda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no. No se queda. No quiero decir que este se queda y tiene que... Que no vale ponerse detrás como a pintar. No. Cuando tú te pones detrás, si tú te paras detrás o delante de un grupo, tienes que... Tienes que quedarte y sale otro. ¿De acuerdo? Y aquí lo interesante es... Eso. Pillar... Con intercambio rápido. ¿De acuerdo? Fuera. Ale... Rami, vetele a fondo. Venga. ¿Preparados? Vamos. Venga, los paquetes que se vean claramente. Eh, para, para, para. Para un momento. ¿Vosotros a qué jugáis? No. Uno detrás de otro. Este es uno detrás de otro. Pero... No, es que eso tiene que ser muy claro. Pero no, si lo digo por el de detrás, estabais hombro con hombro. Tenéis que estar uno detrás de otro. ¿Vale? Tú te has puesto, pues tienes que pillar de detrás que salga, ¿no? El de detrás que salga. Que no te puedes quedar parado detrás. Y ahora tú lo tienes que pillar a él. Venga, bien. No, no, no. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Todo! ¡Vamos, beso! No. ¡Vamos, beso! ¡Para primera forma, ahí! Hemos parado, porque se ha puesto detrás. ¿Vale? ¿Por la puerta de proleta? ¡Vale, vale! Un momento, he dicho tanto detrás como delante. ¿Cómo? Es que no lo he visto, es lo que no entendía porque el otro estaba ahí no lo he entendido, ¿vale? Te puedes poner delante o detrás ¿Vale? Venga Y lo interesante es cambiar rápido cambiar rápido Exacto, aquí lo interesante ¡Eh! 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 ¡Para, para, para! ¡Eso! ¡Vale! ¡Haciendo el piso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora te quedas tú! Es que no es un segundo, no te puedes quedar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navar! ¡Feliz Navar! ¡Feliz Navar! ¡Feliz Navar! ¡Feliz Navar! ¡Se queda! ¡Para, para! Te quedas tú a pillar a él. O sea, ahora a ella Oye, espérate un momento, no te has enterado, ¿no? ¿Puesto detrás? Pues quédate ¿Por qué te vas? Porque como pasa un segundo y te hacen un colador Vamos a ver, ponte detrás Ponte detrás, te tienes que quedar ahí Entonces ahora él tenía que pillar a ella Sal, venga Tú lo pilla a él No me hagas la rotonda, ¿eh, chiquillo? Otro día jugaremos a ese juego ¡Uh! ¡Eh, ha jugado, chico! Vale, paramos, paramos, paramos un momento Venid vosotros los que os quedáis Ahora vamos a hacer un juego Es exactamente el mismo juego Pero aquí no hay duda si se ha puesto al lado o no Eso es para los que tienen dudas Lo vamos a aclarar, ¿eh? ¿Quién se pone al lado? Entonces, vosotros Os tumbáis en el suelo Tumbáis en el suelo Uno al lado del otro Boca abajo Hombro con hombro Bien Todos Uno al lado del otro Boca abajo Hombro con hombro Vosotros, separad un poquito más Ahí, bien Ahí, perfecto Al lado, hombro con hombro Hombro con hombro Hombro con hombro Perfecto Entonces, ¿ahora qué tenéis que hacer? A ver si alguien lo averigua Es el mismo juego Tumbarse al lado ¿Cómo era tu nombre? María ¿Y tú? ¿Cómo? Juan María, sepárate un poco Más, 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 más Juan pilla a María Venga Ah, venga, rápido ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Es un chaco, Carlos! Vamos juntos con el sacrificio, ¿eh? ¡Corre, vamos! ¡Oh! ¡No te levanta Raúl! ¡Vamos a ver! ¡Qué! ¡Vamos a Laura! ¡No! ¡No! ¡Felicidades! 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 ¡Fuárez! ¡Ay, ay, ay! ¡El rey! ¡No! ¡Se robaron! ¡Claude, tírate! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!